Psst, ¿no conoces al David ese? Sí, el más cabrón o algo de eso, ¿no? Sí, el pibito ese, chiquito basto, ¿no? Psst, ¿dónde va ese? Hay que joderse He pasado noches de insomnio que no le deseo a nadie Me mordí la lengua en ocasiones, no debí callarme Mis ojos han visto cosas que no recomendaría Muchas de ellas son razones para odiar al policía ¿Y qué haces hablando de mí si no me conoces? Y si no me conoces porque solo escucho voces No serás más hombre porque ilusiones destroce El hombre que si es hombre sus errores reconoce Yo tengo mi vida y creo que tú tienes una ¿Por qué no la aprovechas? Deberías probar fortuna Quizás puedes enamorarte, encontrará quien te ama Un regalo pa' que no te metas donde no te llaman Hablen todo lo que ustedes tengan que hablar Digan lo que tengan que decir de mí Son valientes pero hablando por detrás Y a la hora de la verdad rumores me hacen reír Han llegado comentarios de no sé qué y no sé cuánto No me importa que hables tanto si a tu pibita le encanto No paro de escuchar llantos y patraña que se inventan De veinte cosas que dicen, treinta mentiras te cuentan Y de verdad que estoy cansado, el envidioso no se cansa Si alguno quiere que me calles se le sobran esperanzas Tengo gente que me apoya y en la calle están mis temas No soy de buscar problemas a no ser que haya monedas de por medio Yo no tengo, yo vengo de donde la humilde hace falta Cobardes se esconden, yo tengo ese don El don de callarte, chiquillo, pasillo que suena mi nombre Quieren y no pueden y yo pierdo los papeles Sé que son poquito fieles, otros quieren que me vean En la envidia me huelen y huelen esos beatres carruñeros que no quieren admitir Nato sigo el primero Agüita colega Y va y va y el cabrón es donde está Y va y va y sigo volando high Y va 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 Esos cabrones me los voy yo hasta botando en un freestyle Y va y va y el cabrón es donde está Y va y va y sigo volando high Y va 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 Con los cabrones me los voy yo hasta botando en un freestyle Quieren buscarme las coquillas pero a mí no me hace gracia Tengo temas o que estás ya llevándote a otra galaxia No te deseo desgracias pero man te soy sincero Pierde fuerza por la boca te toca buscar dos huevos Hablen todo lo que ustedes tengan que hablar Digan lo que tengan que decir de mí Son valientes pero hablando por detrás Y a la hora de la verdad rumores me hacen reír Hablen todo lo que ustedes tengan que hablar Digan lo que tengan que decir de mí Son valientes pero hablando por detrás Y a la hora de la verdad rumores me hacen reír El que inventa los rumores no es tan listo como piensa El que extiende los rumores es más tonto de la cuenta Con un flow y un estilazo que no encuentras a la venta Yo haciendo lo que me gusta y tú feliz por lo que inventas De mí que sabrán, pero todos hablan, no tengo problemas Son solo palabras, un día te dirán Mejor si te callas, más hueco callao que contando batalla Quieres llamar la atención y tú no lo consigues, pibe Pues escucha al macabrón, no criticándolo, sigue Y bye, bye Gasparto sabe lo que hay Y bye, bye Cristo que hermanito Y bye, 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 bye Ricky, aquí lo dejamos, man